...40 de su radio, es la única emisora en la República Mexicana que abre todas las tardes sus puertas de par en par. Les invitamos a que nos acompañen aquí en el Estudio 4, Ayuntamiento 52, de la 1 a las 2, todas las tardes. Y vamos a seguir escuchando a los muchachos de Three Souls in My Mind, que nos van a ofrecer... Sí, queremos dedicarles esa rola a todos los muchachos que están aquí en el estudio. Se llama Lenón Blue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!